No es el 5% y ya, sino que es gradual, que él puede ofrecer nosotros un 2% ahora y después un 1 en el 17, en el 18 y culminar en el 20. En la profundización de la lucha estamos planteando para la próxima semana, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, 72 horas de huelga nacional hasta que el gobierno entienda que hay que responderle a este sector.